Yo creo que hoy día es importante unirse de una vez por todas. La verdad es que las acusaciones constitucionales todos hemos visto lo que ocurre. Acá se toma, se levanta la acusación constitucional y muchos en el camino se restan. Yo creo que hoy día es la oportunidad de mostrar de manera transversal que la corrupción ya no tiene cabida en este Congreso. Y para eso, todos aquellos que saben todo lo que ha ocurrido con respecto a la situación del Ministerio y en este caso en particular del Ministro Montes, deben apoyar esta acusación constitucional. Yo creo que ya es impresentable seguir avanzando en este tipo de acciones donde muchos se restan lamentablemente por acuerdos o por las razones que sean. Yo creo que hoy día la ciudadanía está pidiendo y exigiendo transparencia y prioridad y eso es lo que no ha ocurrido a través del Ministro Montes. ¿Ha sensibilizado esto? ¿Cuenta con el apoyo de otra pasada? Bueno, va a tener el apoyo necesario para presentarse y espero además que tenga el apoyo en la sala para que de una vez por todas esto avance. Con algunos diputados, con algunos diputados, pero va a tener el apoyo. ¿Cómo? Hay el respaldo para eso, ¿sí? Si no, no estaríamos parados aquí. Es de manera transversal. ¿De qué partido? Yo creo que haya firmas del socialismo democrático a prueba dignidad. Bueno, esta bancada tiene siete diputados, por lo cual, dé por hecho que efectivamente van a haber firmas. Las tenemos, pero no les vamos a decir en este caso quiénes son en este minuto. ¿Se va a conocer en el documento? Sí, por supuesto, en su minuto. Diputada, respecto del momento en que se presenta la acusación, porque había ciertas abrensiones en el resto de los partidos de oposición por el previsito, es muy malo. Así es, sí. Uno entiende que hay algunas aprensiones con respecto. Esta bancada tiene la libertad de no caer en este juego de la favor y el contra, que se está llevando a cabo entre un sector y otro, por lo cual tenemos la libertad de movernos ante una acusación constitucional, a diferencia de otras bancadas.